hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al noticiero del profe tu noticiero del jailbreak estamos a solamente unas horas a que apple deje de firmar ios 15.0.1 así que tiene que estar guardando cuanto antes tus archivos s h s h los que te van a permitir luego estar instalando esa versión de ios incluso cuando apple ya no lo esté permitiendo así que hazlo cuanto antes vamos a comenzar hablando de noticias del jailbreak para nuevas versiones de ios 14 estas vienen de parte del desarrollador justin chairman el cual no estuvo mostrando y en su cuenta de twitter que va a estar trabajando en la siguiente vulnerabilidad que es un kernel exploit este en particular fue parcheado en ios 14.7.1 y de hecho fue la única vulnerabilidad que apple estuvo parcheando y ésta permite estar creando una aplicación que puede estar ejecutando un código arbitrario con privilegios del kernel está en particular es compatible con todos los dispositivos que hoy día se encuentran en ios 14 y como fue parcheado en ios 14.7.1 este kernel exploit que él va a estar liberando es compatible desde ios 14.7 14.6 y bajando con todas las versiones que hoy día no tienen jailbreak aún de hecho ceros le estuvo preguntando si es que es posible estar construyendo una herramienta de jailbreak y él estuvo confirmando que si se puede pero que todavía hay que estar afinando y algunos detalles y al menos nos confirma de que incluso para ellos 15 va a estar metiendo mano allí en el siguiente semestre ya estamos hablando del próximo año para ver qué se puede estar realizando allí para un jailbreak así que tenemos un nuevo aliado dentro de la comunidad y a continuación vamos a estar hablando del legendario equipo del jailbreak el pangu team pero antes te voy a recordar el sorteo de quart que viene a humillar todas las notificaciones que estuviste viendo allí en ios 15 con muchísimas otras funciones y también se está realizando un sorteo de emerald así que si te gusta lo que estás viendo atento al enlace que va a estar allí en la descripción el diseñador es william que está regalando allí varias copias ahora sí continuamos entonces con el equipo de pangu ellos se hicieron conocidos dentro de nuestra comunidad por estar liberando herramientas del jailbreak incluso eran anteter allí en ios 7 8 y 9 desde entonces se han transformado en un equipo de seguridad informática que se dedica también a estar realizando esta conferencia de seguridad móvil el famoso mosaic que es organizado no solamente por ellos sino que también por la comunidad del power of community entre ellos apoyados por varios sponsors realizan toda esta conferencia para estar mostrando vulnerabilidades y ellos estuvieron participando en otra conferencia que no se trata de estar mostrando simplemente vulnerabilidad y estar compartiendo sus conocimientos sino que estar mostrando cómo se ejecutan y estar cobrando recompensas tenemos acá todo lo que es el tianfu cap el cual estaba regalando un millón y medio de dólares para todos los que estuviesen mostrando vulnerabilidades todos estos premios venían de parte de los auspiciadores que están viendo allí en pantalla y durante toda esta conferencia se tuvo varios objetivos para estar allí hackeando por ejemplo ahí vemos a los iphone 13 tenemos acá programas como el bien web o el paralel desktop también vemos acá todo lo que es safari también se estuvo atacando el sistema de ubuntu al igual que el de windows 10 e incluso podemos ver acá al pdf reader junto con a google chrome y ahí lo tenemos al iphone 13 de parte de el pangu team una de las primeras cosas que yo me pregunté es porque el pangu team acude a este tipo de competencias y no se va simplemente con apple con su programa de recompensas sabiendo que los dólares que ellos entregan también son bastantes pero ya vas a ver por qué bueno vemos acá que varias personas incluso asisten a este tipo de evento al tianfu cap para estar quemando varios exploits del 0 day es decir que apple y cualquiera de estas compañías que mencionábamos recién no tienen idea de estas vulnerabilidades pero asisten a este evento para simplemente estarlo allí mostrando y vendiendo de hecho acá vemos algún lula que estuvo mostrando allí una vulnerabilidad para google chrome y obviamente llevándose la recompensa y en esta tabla podemos ver en primer lugar al pangu team que estuvo recibiendo 330 mil dólares realizando el jailbreak de manera remota a un iphone 13 pro y claro si yo lo comparo con el sistema de recompensas que establece apple para este tipo de jailbreak a por solamente está pagando hasta 250 mil dólares entonces esa diferencia de 80 mil dólares nos da a entender por qué pangu se va a este tipo de eventos y tenemos un vídeo del momento exacto en el cual realizan este jailbreak de manera remota en el iphone 13 pro y lo hacen solamente en 15 segundos ahí vemos lo que está ocurriendo la grabación obviamente están grabando y encima con una cámara para ver si efectivamente lo que ellos están realizando es real y una vez que termina allí el tiempo viene la celebración están ganando muchísimos dólares con todo el conocimiento que ellos tienen y también tenemos otro vídeo de cerca que nos muestra esa cámara que estaba allí grabando vemos que efectivamente ese iphone 13 pro que tiene un notch ahí más pequeño está en safari de ios 15 está ingresando a una página web este es el famoso jailbreak a través de safari y vemos cómo todo se está realizando allí directamente en el dispositivo está ocurriendo toda la grabación muestran también allí en el computador todo el código que se está ejecutando efectivamente muestra el acceso al root a la raíz del equipo entonces de ahí es que viene toda la celebración porque han conseguido la tremenda recompensa y obviamente está realizando este en la joyita que lleva prácticamente un mes de haber sido liberado este iphone 11 pro así que ahí lo tienen es realmente asombroso el trabajo el conocimiento que tiene este equipo entre todos ellos es realmente sensacional entonces ahí vemos la celebración y a continuación vemos acá todos los sistemas operativos o los software que fueron vulnerados y las recompensas que se entregaron ahí podemos ver las que están relacionadas con ios está ahí el pangutín y también el culo lab que veíamos hace un rato y de hecho durante todo este evento fue este equipo el que estuvo recibiendo más dinero que todos los participantes los tenemos allí en primer lugar con más de 650 mil dólares y en segundo lugar está el equipo de pangutín que se llevó más de 522 mil dólares y sabemos que con todo el programa de recompensas de apple ellos nunca van a estar recibiendo esa suma en total y con todo lo visto surge la duda si es que el equipo de pangutín va a liberar lo que estuvo realizando en el evento y lo primero a mencionar es que el último jailbreak que ellos liberaron de manera pública fue allí en ios 9 cuando estábamos en ios 14 también cuando apareció allí el iphone 11 pro max también estuvieron realizando este jailbreak pero nunca lo liberaron luego cuando llegamos en ios 15 las primeras betas estábamos con el iphone 12 pro max y también estuvieron realizando el jailbreak en ese equipo pero ahora en particular lo han mostrado en un dispositivo que es absolutamente nuevo en una versión de ios que sabemos que cuesta mucho tener que estar realizando el jailbreak y sobre todo con un procesador a 15 así que la primera buena noticia es de que este equipo es vulnerable y que nadie es 15 se puede realizar el jailbreak y lo segundo sería estar viendo cuáles son los términos y condiciones del tianfu cap porque si hay algo que exige apple antes de estar cobrando la recompensa con ellos es de que no se esté haciendo pública toda esta vulnerabilidad y que sea la gente de apple los primero en estarse enterando para que luego puedan entregar esta recompensa pero como ellos hicieron ya público toda esta vulnerabilidad en este evento será entonces que lo van a estar liberando yo creo que es una posibilidad que no se puede descartar no me atrevo a ser tan tajante y decir al 100% que no lo van a hacer siempre hay algo que se puede realizar pero más me inclino yo a que no lo van a hacer aunque quizás con toda esta liberación de los exploits que permiten estar realizando el jailbreak quizás les vuelve esa pasión por estar realizando este tipo de aplicaciones que nos permiten llevar nuestro dispositivo allí a un viaje al futuro aunque tendrían que estarlo realizando por amor al arte porque después de haber recibido más de medio millón de dólares tenéis que hacer una aplicación que hace el jailbreak y más encima con una parte de la comunidad que se pone bien tóxica habría que pensarlo bien pero si lo llegan a hacer hay varias cosas que se tienen que estar solucionando en ios 15 que fue parte de la conversación que tuvimos con cristian que se publicó en el podcast del fin de semana pasado así que no te lo vayas a perder y cualquier otra noticia tú ya sabes que te la voy a estar compartiendo acá en mi canal porque subo contenido relacionado con el jailbreak todos los días así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo chao chao no